Gente, recordad que en la tienda de juegos de Fortnite, en apoyo a un creador, podéis usar el código SIN SANGRE Que apoyáis muchísimo al canal y os lo agradezco un montón Así que chicos, ya sabéis, usad el código SIN SANGRE Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo un nuevo desafío oculto o un nuevo desafío secreto de los colegas Coral Que también chicos, en esta temporada han vuelto Ahora os enseñáis donde se encuentra este desafío y como completarlo Pero antes, os quiero decir que si no estáis suscritos al canal, que os suscribáis Porque de esta forma apoyáis muchísimo, muchísimo para que el canal siga creciendo Así que chicos, ahora sí que sí, vamos a ver cómo completar el desafío secreto Y bueno chicos, ya sabéis dónde se encuentra la zona de los colegas Coral Que es este lugar de aquí, al norte del mapa, justo aquí Llegamos a ver qué nos pide esta misión, este desafío Que todavía no lo he visto, por completo ¡Ay, no! ¿Ya? Solamente ese desafío Ahí no, al llegar aquí simplemente tenemos que descubrir esta zona Están un poquito robotizados LoL parece que le va a dar algo a todos ¿Qué les pasa? Ha sido todo estudiado, por cierto Bueno, simplemente con llegar aquí ya nos han dado el desafío Ya hemos completado y nos han dado ya la experiencia Pues nada más chicos Ahí no, colegas Coral Desafío completado Espero que os haya gustado el vídeo Si es así, recordad reventar ese botón de like Suscribiros, lo que no estéis, que apoyáis muchísimo muchísimo al canal Y ya sabéis gente, usar el código de su sangre en la tienda de objetos de Fortnite Que también apoyáis y ayudáis muchísimo al canal Nos vemos chicos, hasta el siguiente vídeo Adiós